¿Qué justicia? ¿La del derecho positivo o la justicia social? Donde no tengas más gente comiendo de los tachos de basura. El único que dice que está mal, que eso es un pecado, que Dios creó el mundo para todos, somos nosotros los justicialistas. ¿Cómo voy a dejar de hablar de peronismo? Aunque me digan antiguo, aunque me digan que me han sacado votos, porque quizá dentro de 120 años digan, mirá, porque ese gil no dejó de hablar de peronismo, mirá lo bien que vivimos. Si eso hubiese dejado de hablar de peronismo, hoy no disfrutaríamos. Pero cuando el mundo sea peronista, vos sabés lo feliz que van a hacer tus nietos. ¿Cómo voy a dejar de hablar de peronismo? Acá el señorito Guillermo Moreno dice que, básicamente, el peronismo es la panacea de la verdad, está bendecido por el mismísimo Dios. El partido justicialista es lo más divino que pasó en la historia de la humanidad. Tomá mate vos. Le hago una pregunta.